Cientos de sacerdotes de la Archidiócesis de Valencia han celebrado en el Seminario Mayor de Moncada la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, instituida por el Papa Pablo VI, a propuesta de quien fuera arzobispo de Valencia, Monseñor José María García La Higuera, actualmente en proceso de canonización. La jornada, que fue concebida por Monseñor García La Higuera como un día de acción de gracias a los sacerdotes por su ministerio y entrega absoluta, ha tenido como parte central la Eucaristía en la Iglesia del Seminario, presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares y concelebrada por el nuevo Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, el Obispo Emérito de Mondoñedo Ferrol, Monseñor José G. Ascolano, así como por los centenares de presbíteros participantes. En ella, el Cardenal Antonio Cañizares ha hecho un llamamiento a todos los sacerdotes de la Archidiócesis de Valencia a reavivar continuamente el don divino del sacerdocio y la pasión por la Iglesia, al tiempo que ha exhortado, ante la dificultad de los tiempos actuales, a no desfallecer, sino hacerlos frente con la audacia y la alegría del sacerdocio, y sabiendo que en la caridad está la santidad sacerdotal. Los años, las fatigas, los duros trabajos del Evangelio, nuestra propia debilidad, pueden disminuir la fuerza del fuego del Espíritu, principio de vida para la Iglesia. Hermanos, es preciso soplar en las brasas, avivar la llama como si aviva una pasión en trance de extinguirse. En nuestro caso, se trata de la pasión por la Iglesia, por el anuncio del Evangelio de Cristo a todos, como el primer día. La comunidad cristiana corre el riesgo de desmoronarse si se apaga el carisma en el Espíritu de quien la construye. Entre la comunidad y su pastor existe una relación vital, insustituible, que le exige cada día a poner en rendimiento su energía y su celo espiritual. Llenémonos de la audacia, de la alegría, de la plenitud del don concedido. No desfallezcamos, aunque sean tiempos duros. Lo más opuesto a la fe es el espíritu de pusilanimidad. Sólo la caridad edifica la Iglesia. Y más que cualquier otro cristiano, el pastor, modelo de la Grey, debe amar con toda el alma, con todas sus fuerzas, con todo su espíritu. Es la caridad donde está esencialmente la santidad a la que somos llamados de manera especial los sacerdotes. Es verdad que todos los fieles de cualquier condición y estado son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Dios. Esa perfección consiste esencialmente en la caridad. Previamente a la misa, se ha desarrollado también en el seminario un homenaje a los presbíteros que cumplen este año el 25-50 aniversario de su ordenación, que han sido respectivamente en total 13 y 11 sacerdotes. En el transcurso del acto, el nuevo obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, que ha agradecido la acogida y las muestras de cariño por su reciente llegada a la diócesis de Valencia, ha presentado el documento de las orientaciones sobre la vida y ministerio de los sacerdotes, que los obispos de la provincia eclesiástica valentina han realizado con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Tras el homenaje a los sacerdotes, finalmente todos los asistentes han compartido una comida de fraternidad.